¡Iniciamos nuestra hora con Leti! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, qué tal amigos! Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de nuestra hora con Leti, dándoles la bienvenida a este maravilloso programa en este diciembre hermoso. Diciembre, diciembre de Navidad, Año Nuevo. Un saludito allá en casa, mis amigos. Les mando un beso, un abrazo a todos ustedes. Y bueno, pues no se pierdan nuestra hora con Leti porque está interesantísimo para cerrar este fin de año. Les presentamos a nuestros copos presentadores. ¡Hola, qué tal! Yo soy Jenny Díaz. No se levanten de sus asientos que tenemos secciones increíbles. Hola, soy Mónica Balica. Quédense pegadito al televisor porque nuestra hora con Leti viene con muchas novedades. El 2019 con todo, nuestra hora con Leti. Amigos, recuerden, Mónica, gastronomía con arte, con muchas sorpresas. No se lo pueden perder. Marilín Montenegro. Y les deseo muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Sí! Acá tenemos a este jovenazo. Soy Milton Bodía y no se pierdan nuestra hora con Leti. Hola, yo soy su amiga Anchivella y les quiero desear toda la felicidad del mundo. ¡Feliz Navidad! Hola, yo soy Xiomara Rodríguez y no se vayan a levantar de su asiento para que no se pierda nuestra hora con Leti. ¡Uh! Hola, soy Helena Oberlín y no se pierdan que en mis segmentos será todo lo de comida. ¡Uh! Y con ustedes muchas sorpresas, por Muchas sorpresas, muchas sorpresas. Yo soy el chamulita siempre y no se levanten por allí y se andan al pendiente en la televisión para que escuchen su chiste y no más en nuestra hora con Leti. Y un saludote para toda la gente de Dr. Mora Guanajuato y ¡Feliz Navidad! ¡Uh! Como siempre le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores, principalmente la Cámara de Comercio Hispana Tuxon, Leilani Cheek Creations, el Mezquite Salón de Eventos, Juanes Hair Salón, Crush Road Restaurant, la familia González, Jenny's Fashion. ¡Uh! Bueno, pues el peinado ahora lo hiciste, ¡Ay! Hermosísimo. El maquillaje por mi hermana Michelle Ruiz. Y bueno, en este momento empezamos con... ¡Nuestra hora con Leti! ¡Uh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola qué tal amigos, aquí por primera vez visitando esta maravillosa tienda que ustedes se van a enamorar de todo lo que van a encontrar en esta tienda. Gracias a Mónica, que trajo a este maravilloso cliente a nuestra hora con Leti. Sí, muy agradecida con Malani Work Mercato, que es nuestro oficiante en esta ocasión. Amigos, vengan a visitar este maravilloso negocio, negocio que encontrarán aquí, everything. Everything is so beautiful, whatever you need for your beautiful occasion, wedding, quinceañeras, everything you can find over here. Pero vamos a presentar a mi gran amigo ahora. Bienvenido. Welcome to Nuestra Ahora con Liti. Wow, you speak Spanish. Hola, hola. Tell me your name and where are you coming from? My name is Pradeep Malani and I was born in India. Been here for 40 years. Wow. So all your life. All my life. Tucson we just opened about three months back. But Phoenix we've been there for seven years and Los Angeles 33 years. Where is in Phoenix? In Paradise Valley Mall. Oh, entonces lo que nos está explicando es de que tiene más de 40 años en lo que es Estados Unidos. Tiene una boutique, la misma tienda en Phoenix. Y realmente la corporación viene de Los Ángeles. Y es más de 30 años en Los Ángeles. Y hace tres, cuatro meses abrió la de aquí de Tucson, Arizona. Wow. Congratulations, because we really need something like this here in Tucson, and especially in Tucson Mall. Thank you. Well, what do we have here in your... Well, we specialize in outfits, dresses, jewelry, purses, accessories, you name it for quinceaneras, Christmas parties, proms, you name it. Any occasion, any evening wear, we have that. And it's... Los gala. Gala. We have a Lara en Latino community. Yes. Hay galas en... Oh, my God. And I see those dresses. Los precios bien, bien económicos, porque los comparamos en otras boutiques de aquí de Tucson Mall, y son muy económicos. Yeah, and not only that, it's not just the prices, económicos, The quality. The designs and the quality that you have here, you don't see it anywhere else in the United States. We manufacture and design our own stuff in India. Miren esto. Esto también los encuentran aquí para diferentes ocasiones. A mí que me encantan los chales, ¿verdad, mi Mónica? Mira la tuya también. Recuerden que también hay coronas. Estamos siendo reinas o quinceañeras por un día, por un ratito, por unos minutos, por unos segundos. Pero encuentran estas coronas para las quinceañeras o para las niñas que realmente quieren verse como reinas un día. That's from India, and it's all handmade, and it's designed by us. The color is shading from orange to pink. And then, you know, you can wear it to any occasion. Basically, any anniversary, any party, any quinceanera, like you said, proms. Nos está platicando que todo lo que ven en el vestido que está luciendo, modelando Kaylee, es hecho a mano. Entonces, viene de la India estos vestidos que están modelando nuestras hermosas modelos, como también Xiomara. Xiomara también está modelando un vestido, un vestido hermoso, Xiomara. This dress is also from India, it's called elenga. And nowadays, it replaces the regular dress that you see people wearing in the evening. This is what people wear for quinceaneras now. It's the latest thing. Es lo más usual, es lo más de moda. Ahora, las quinceañeras, en bodas, en eventos de gala. Christmas party. Christmas party, en todos los eventos sociales, elegantes. Pues ven a las chicas y a todas. A mí me fascinan estos vestidos. ¿Verdad? Y los colores. Los colores. Los accesorios. Los accesorios, todo lo que es, lo que ven las chicas hermosas. Xiomara y la niña. Kaylin. Kaylin. Thank you so much for having us here. And especially, thank you girls for modeling. Gracias a nuestras modelos. Vamos a darle un fuerte aplauso. Tenemos público, tenemos público. We have a audience here, not in your store. Thank you. Continuamos con más. ¿Qué les parece si continuamos con más? Nuestra hora completa. Amigos, ahora me siento super protegida con tanto caballero aquí conmigo y especialmente que estos luchadores me defienden este día. Entonces, we are very, very happy to have you guys. Thank you. Adam, Adam, this is the first time or second year. Second year. Second year for the Taco Fiesta. Tell me a little bit about what are we going to have at this Taco Fiesta. So, the Taco Fiesta is going to consist of tacos, music, wrestling, games, shopping, dancing, drinking. It's from 11 a.m. to 10 p.m. So, I mean, it's going to be a fun day at the Pima County Fairgrounds. En enero 19. Recuerden, amigos, va a ser una fiesta inolvidable porque va a ser muy familiar. Va a haber desde tacos, bebidas, mucho que ver, mucho que, especialmente para niños. You're going to have a lot of things also for the kids, right? So, it's a family event. Yep. All ages. All ages. And ages 13 and under is free. De 13 años, bebés no van a pagar. Entonces, toda la familia está invitada y especialmente que nosotros los latinos nos gusta mucho la lucha libre. La lucha libre. So, let's introduce these two handsome guys. Woo! Woo! Johnny Suave y Chris Evans. Right. Chris Evans. Chris, how long have you been doing this? Ten years. Ten years. Same as myself, actually. Ten years? Yep. Wow, guys. And you guys wrestle here. ¿Cómo se dice? Lucha aquí en Tucson. Oh, yeah. Yeah, we wrestle here locally in Tucson, Phoenix, New Mexico, Southern California, Vegas, Mexico. You name it. We've been there. Wow. Yeah, especially locally. Rialto. We wrestle with Rialto and then a couple of other places around here. But, namely, the Rialto is probably the biggest area. Yeah, you can always find us at the Tenka Verde swap meet sometimes on Sunday mornings. The Rialto Theater, like you said, and one of the VFW posts on Speedway. Tell me also a little bit about your main sponsors. Because I know Azteca Tucson, we're going to be in Nuestra Hora Conlete. Of course. Big time. We also have Tucson News Now. Yeah. We have the University of Arizona. We have O'Reilly Chevrolet. We have awesome Contiki. I mean, look at these beautiful tacos. Ooh. You know, we have Fast Med Urgent Care, iHeart Media, and many more. So, I mean, it's going to be a really fun day. We've been talking to the mayor. The mayor is going to try and come on down. You know, so, I mean, it's going to be a big day. Yeah, it's going to be music. And also, we're going to try to find Spanish. Yep, yeah. Mexican music. Mexican music. We have rock. We have country music. So, kind of a little bit of everything, you know. Yeah, yeah. It's going to be nice. And then, so, all the people, all the people, all the families, we want to see them there in this great event that comes next week. Well, now, on January 19th. And it's going to be very fun because there's going to be a lot of fun. Especially for us, the Latinos, who like to see the fighters fight in the ring. And you have to introduce him, too. Yep, this is Sean, our senior referee right here. Uh-huh. He's amazing. And he's the referee, or what are they called? Yep, so he's making sure all the action stays in the ring and makes sure that everyone's safe. Down the middle. Right down the middle. Yep. Gates will open right at 11. We'll start getting people in. We'll have wrestling throughout the day, music throughout the day. There's a VIP area. There's going to be a hundred different people to stop by and shop. So, all the different kinds of shops. Bueno, y ahí estaremos nuestra hora con Leti cubriendo el evento con cámaras. The South Arizona Video Production. Y también, pues recuerden Azteca Tucson. Vamos a estar, vamos a estar cubriendo todo este maravilloso evento. Thank you so much for bringing those tacos. Oh, let's say thank you to them, right? Yeah. Because they bring these tacos in Aloha, Aloha, because this is, this is the best tacos. Kind of like a Hawaii, Aloha. Yep, they got nine different kinds on the planet. I mean, do you think we should dig in or? Oh, yeah. Yes, please, please. Let's dig in. Let me just dig in. Ladies first, Adam. Oh, that was a good one. Ladies first, ladies first. Suave. Serve the lady. Oh, yeah. Don't mind if I do, bud. Suave, suave, suave. Come on. Wow, Adam. You better be careful next time, okay? I'm going to grab one of these. I'm going to get you back. I learned your lesson, Adam. I'm going to get back at you. That's rude, man. Chris, Chris. Chris, great, great lunch, really. Thank you so much for thinking about ladies first. Great job, bud. How about this, buddy? How about this? Here we go, ready? This one's for you. This one's for you. That's right. That's right. So... Thank you. Oh, look. He learned his lesson. He's a gentleman. That's my plate. It's amazing what a good punch to the face was. That's going to be a lot of different tacos. It's going to be a lot of vendors there. Yeah. And a lot of different vendors. A hundred different kinds of tacos. Yeah. Wow. Yeah. And a lot of different type of vendors, local businesses. And we're going to be very, very happy to be there and cover that. Thank you. We're excited, so... Yeah. So let's... My camera people, they're going to enjoy these tacos too. We'll see you guys in a few weeks. Muy bien, Reina, les da la bienvenida a Trends Tradition Boutique y Joyería. Esta prestigiada boutique se especializa en moda exclusiva de la India y Pakistan. Diseñada con las mejores telas de seda y algodón. Ordenes por catálogo en cualquier estilo y alteraciones están disponibles. Vestidos hechos de tela ideal para el clima del desierto. Exclusiva selección de joyería como piedras preciosas, plata exclusiva de la India, Nepal y Turquía. Lámparas de cristal, candeleros que son pintados a mano. Una inmensa selección de accesorios. Gracias, amigos, por continuar aquí con nosotros en nuestra Hora con Letty. En este momento, por primera vez, porque muchas veces lo he invitado, a este gran chico que lo admiro bastante. Milton Bobadilla, bienvenido. Gracias, gracias. Y mira, Milton, por primera vez también estamos dándole la patadita de buena suerte a mi gran amiga, Marilyn, que empieza con nosotros. Y es su primera vez que va a estar aquí conmigo haciendo la entrevista porque queremos saber un poquito más de ti. Perfecto. Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Ay, no, pues para mí es un placer, es un placer tenerte aquí en estos estudios de South Arizona Video Production. Gracias, gracias. Y especialmente viendo lo inteligente, lo... Muchas gracias. Eres un chico que de verdad, pues eres el ejemplo a seguir, como vamos a decir, para todos los muchachos que están por cumplir su sueño, irse a una universidad, irse a un colegio. A ver, platícame un poquito de ti, de cómo es tu sueño este. Muchas gracias, primeramente por todos los halagos. Pero sí, muchas gracias y pues ya habíamos platicado un poquito, pero sí, siento que es muy importante para la juventud de hoy en día que sepan que sí se puede. Porque hay mucha gente que, bueno, sin importar lo que quieran estudiar, hay muchas opciones. En mi caso yo estoy, me gusta mucho lo que es cinematografía, producción, y eso es lo que yo estoy estudiando. Y pues sí, o sea, en un principio no tienes mucha información de lo que necesitas hacer, pero en realidad solo basta con preguntar, con hacer un poco de research. Y con eso puedes empezar a dar los primeros pasos. Aquí en Tucson hay mucha ayuda para todos los estudiantes y simplemente el primer paso es preguntar. Y desde México, porque eres del Distrito Federal. Así es. Desde México, ya muy jovencito, empezaste a tener ese sueño de estudiar cine y de ser un productor. Ya me imagino, tú vas a llegar a Hollywood, corazón. Gracias. No, sí, así es. Yo desde chico ya tenía esa idea en la cabeza. A mí siempre me han gustado las películas, siempre me han gustado. Tengo muchos directores que son mexicanos, porque hay mucho talento mexicano en Hollywood. Y hay muchos productores, directores que me gustan mucho sus películas, como Guillermo del Toro, Iñárritu, sus películas son muy buenas y siempre ellos los he visto como mi ejemplo de seguir. Siempre hay, para llegar a tener éxito, siempre hay que seguir. Bueno, primeramente muchas veces nos vamos a caer, pero tenemos que aprender de eso. El truco para poder seguir adelante y ser exitoso es aprender de los errores. Claro, claro. A ver, a ver, dinos una pregunta de que quieres saber un poquito más. La pregunta que le quiero hacer a Milton es, ¿cómo fue que te diste cuenta que te gusta la cinematografía y producción? Pues, como dije, desde chico yo siempre me encantaban las películas, me encantaban. Y también la magia, porque una cosa es estar como ustedes, que son las estrellas adelante, enfrente las luces, y otra cosa es crear esa luz para ustedes. Ay, eso es bello, eso es bello, porque sin ustedes no estuvieran tantas películas tan populares, o sea, tanto, como acabas de mencionar, de todos estos señores escritores de excelentes películas. Gracias. Entonces te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias por visitarnos. Pero antes de despedirnos, antes de despedirnos de este segmento, miren esto, este hermosísimo, un hermoso detalle que nos trajo Juanes y Angie Vela del Distrito Federal. Como ven, es un pensamiento, y voy a decir mi pensamiento que me escribieron aquí en mi hermosa taza. Se dice, como siempre yo digo este pensamiento, regala una sonrisa que nada nos cuesta. Más en esta época navideña, en esta época navideña. ¡Feliz Navidad, amigos! Es hermoso. Pues, yo les deseo muy felices estos momentos que son navideños, ¿verdad? Y les quiero compartir este pensamiento. Es el momento de tocar cada corazón con amor y cuidado. Y enviar bendiciones. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y bueno, continuamos con más. ¿Qué les parece si despedimos este segmento como siempre lo hacemos? Continuamos con más en... ¡Nuestra Hora con Betty! Y ahora nos toca darle la bienvenida a una hermosa mujer que, bueno, te descubrí, o tú más bien me llamaste por medio de... Amigas en Común que tenemos. Amigas en Común en Facebook. Sí. Y ella lleva el nombre de Elena Oberling. ¿Es tu apellido? Sí, es mi apellido de casada. Mi apellido de soltera es Delgado. Delgado. ¡Oh, wow! Pues platícanos de dónde eres. Soy peruana. ¡Peruana! ¡Ay! Vamos a darle un fuerte aplauso a toda la gente de Perú. ¡Muchas gracias! A toda la gente de Perú. Por cierto, hoy tenemos también a una personita muy hermosa que es de Perú. Sí, sí, sí. Estuvimos conversando mucho y fue muy, muy bueno encontrar personas de mi lugar, ¿no? Sí. A ver, platícame, porque tú traes experiencia en lo que es conducción de programas televisivos. Sí, tengo experiencia en eso, en cine, escribo, me gusta mucho eso. Entonces, yo soy chef y cuando vengo acá a los Estados Unidos como que me siento un poco triste porque no hago lo que quería. Sí, sí. Entonces ahí, por amigas en común que tenemos, te encontré y me estás dando esta oportunidad y yo fascinada, me encanta. ¿Qué te gustaría hacer en nuestra hora con Leti? ¡Uf! ¿Qué no me gustaría hacer? Es la pregunta. ¡Eh! Aquí está todo abierto. Aquí cambiamos de hats como dice el americano, ¿no? No, yo pienso que tenemos muchos proyectos que ya lo hemos conversado. Uh-huh. Uh-huh. Yo puedo decir que somos lo que comemos. Uh-huh. Y parece que yo comí mucho también, porque comparado con lo que venía de Perú, me aumente un poco de peso. Entonces, quiero invitar a la gente para hacer retos, para que podamos bajar de peso, para que tengamos una vida más saludable. Ok. Que es uno de los objetivos que tengo en esto. Sí, claro. Y es más, es mucho mejor cuando estás acompañado. ¡Ay! Eso me gusta. Ya se nos está terminando el tiempo. Tenemos bastantes invitados este día. Sí, mucho. Pero, mi amor, bienvenida a Nuestra Hora con Leti. Y, decimos al público, como siempre, continuamos con más de... Nuestra Hora con Leti. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos. Es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. Amigos, por primera vez le voy a hacer una pequeñita entrevista a una niña con un talento que qué barbaridad. Bueno, pues ya se imaginan. Es hija de Francisco Romero. Imagínense. Isabella Romero está aquí en este momento con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta hermosa niña con un talento divino. Divino porque has estado con nosotros haciendo pequeños segmentos que tu papá te ha ayudado en grabar y nos has mandado esos segmentos que por cierto los extraño en el mundo infantil Arizona mi amor. Bienvenida. ¿Cómo te sientes aquí ahora? Pues bien. Sí. Te sientes muy bien. Sí. Te sientes muy bien. Te sientes muy bien. Y bueno, pues sabemos que a veces ayudas a tu papá a decir, Daddy hace estas preguntas a los… porque él es… ¿Qué hace tu papá? Dime, dime un poquito. Pues mi papá entrevista y trabaja por los Astros de Houston. Ajá. Es un equipo de béisbol y yo… yo lo ayudo a escribir las preguntas unas veces. Ay, qué bello, qué bello. Un talento que tiene esta niña. A ver, invita a los niños. Esta es tu cámara mi amor. Invita a los niños. Ya se te cayó tu gorrito de santa, pero invita a los niños para lo del mundo infantil Arizona. Hola, ¿qué tal? Soy Isabela. Amiguitos, les quiero hacer una cordial invitación para este segmento del mundo infantil Arizona. Por favor, llama a este número que aparece en pantalla. Así es. Si tienen esos niños que quieren estar aquí con nosotros como reporteros, pues ya saben, amigos, apoyen a esos niños talentosos que tienen en casa, que quieren aparecer en pantalla, ser reporteros en Mundo Infantil Arizona. El número que aparece en pantalla, 369-8740. ¿Y qué te parece? Ya nos están diciendo que se nos acabó el segmento. Continuamos con más de… Nuestra Hora con Lepi. Estamos aquí con Marina y al Dr. Kazmen. Marina, ¿nos quieres decir el nombre de la clínica, por favor, y la ubicación? Estamos en Facial Artistry y Estética. Estamos en 1745 y Skyline Drive, la unidad 101. Gracias y platícanos qué vamos a hacer hoy. Hoy tenemos nuestra bella paciente aquí. Lo que vamos a hacer es una reconstrucción de la nariz sin cirugía. Bueno, el doctor nos va a explicar cómo va a suceder esto y vamos a estar yendo en inglés y en español para nuestro público. Entonces, el doctor está limpiando ahorita donde va a poner… donde va a hacer la cirugía. Lo que va a usar es un relleno y va a usar botox para también ayudar a cambiar la nariz. Y decíamos que es sin cirugía, ¿verdad? Este… lo que se… lo que se… ¿cuánto tiempo es para la recuperación? No hay tiempo, no hay downtime. Esto puede… la nariz va a ser un poquito hinchada por unas 24 horas y luego de ahí nadie sabe qué pasó. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo dura todo el procedimiento? El procedimiento depende del doctor lo que él tiene que hacer como una hora. Entonces, en una hora podemos tener una nariz nueva. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo se ven los resultados? Inmediatamente. Después van a ver la diferencia. Oh, o sea que hoy mismo vamos a ver el antes y el después. ¡Wow! Claro. Ajá. Lo que aquí está haciendo es desandrezando la nariz… el… la nariz aquí. Ok. El puente de la nariz. El puente de la nariz, exactamente. Entonces, amigos, en una hora podemos salir con una nariz completamente diferente de con la que entramos en este cuarto, en esta habitación, ¿no? Exactamente. Ajá. Y el producto… el producto puede estar en… depende de la persona, de hasta un año o más. Como no movemos la nariz mucho, el cuerpo no lo metaboliza tan rápido. Ok. Entonces, el nombre de… podemos decir otra vez el nombre de la clínica, nada más para asegurarnos de que… de que… lo tienen ahí muy clarito por si quieren hacerse este procedimiento, Marina. Se llama Facial Artistry y Estética, de Dr. Barry Kussman. ¿Puedes sentir que puedes respirar mejor? Sí, en realidad sí. ¿Sí? ¿Puedes explicar cómo te sentiste sobre esto cuando estaba haciendo esto? ¿Cuánto dolor que estabas, cuánto descanso? De hecho, el dolor fue poquito aquí abajo, pero de verdad que arriba, o sea, son unos piquetitos súper ligeros, se siente el movimiento, pero no hay dolor. O sea, aquí ya sabemos que es más sensible, pero no. O sea, muy, muy. Ahorita no siento nada de dolor. ¿Te gusta ver cómo se vea? A ver. A ver. Acá me meto un resultado. Wow. ¿Ves la diferencia? Sí. Entonces, en una sola cita se puede hacer todo el procedimiento. I hope that you're happy. Yeah, I am. Dr. Kussman, thank you so much for letting us see the procedure today. It's my pleasure. Pleasure having you as a patient, and you're a very, very good patient. Thank you. Thank you for allowing us to do this. Thank you, guys. Thank you, Marina. Appreciate it. Gracias, Marina. De nada. Con gusto. Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Che Creations les esperamos para darles su nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms, o cualquier evento especial que tenga usted. Los esperamos. Se nos fue el año. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante todos estos años. Desde el 2011 tenemos a nuestra hora con Leti. Claro que sí. Bueno, les deseamos feliz navidad, el próspero año nuevo. Les mandamos un beso, un abrazo. Les damos la bienvenida a nuestros nuevos participantes aquí en nuestra hora con Leti. Y bueno, pues muy contentos este año. Feliz navidad, año nuevo también. Regalen esa sonrisa que nada les cuesta. ¡Nuestra hora con Leti! ¡Nuestra hora con Leti! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Abrazos! Un abrazo de oso. ¡Abrazo de oso, como dice Chabulita! 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 ¡Abrazo de oso, como dice Chabulita!